Mire señorita, aquí tiene. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Y esta porquería de comida que usted me trae? No sirve para nada. Eres una sirvienta estúpida. Pero Mónica, ¿y ese comportamiento qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Cómo te atreves a traerme un pan asqueroso y todo seco? Esa era lo que había. Por lo menos tiene algo para comer. Tu padre no han hecho compra. Pero niña, se está muy marqueada. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le está haciendo a mi hija? Su hija está muy marqueada. Se está portando muy mal. Mire mi amor, ¿será que puedes ir al cuarto, por favor? Señora, ¿usted no piensa decirle nada a su niña? Con ese comportamiento que tiene, está muy marqueada. Ah, señora Ruth, es que ahora usted me va a enseñar a mí a cómo criar a mi hija. Yo lo siento mucho, pero yo no me he metido en la crianza de los suyos. Así que, por favor, respete. Porque yo creo a mi hija como me da la gana. Sí, señora, yo sé que nadie se metió en la crianza de mis hijos, pero yo supe criarlo con valores, con principios, para que sean personas de bien. Creo que estoy escuchando mal, ¿verdad? ¿O de verdad usted me está diciendo que yo soy una mala madre, ah? Mire, señora Ruth, no se le olvide para quién está trabajando usted. ¿Quién le está pagando y quién le da de comer? Así que ubíquese y no se meta en lo que no le incumbe. No vaya a ser que usted esté pronto de patitas en la calle. Así que respete a Mónica, que es mi hija y está por encima de ti y de quien sea. ¿Está claro? Sí, señora. Vaya a hacer lo que tenga que hacer, que para eso le pagamos. Escuché hace unos días que esa estúpida silbienta tenía el poder de dinero ahorrado. ¿Dónde será que tiene su dinero? Aquí está. Le enseñaré a esa estúpida silbienta a no meterse conmigo. Ella todavía no me conoce. Al fin podré pagar el alquiler de mi casa y podré pagar el colegio de mis hijos, que con esfuerzo he trabajado para que ellos se preparen y salgan hacia adelante. ¡Ruth! ¡Ruth, ¿dónde estás? ¡Ruth! ¡Oye, esta cabeza está abierta! ¡Oye, mi dinero! Dejé el dinero aquí esta mañana y ahora no lo encuentro. Le preguntaré a Mónica. ¡Ruth! Lo siento, señora. Lo que pasa es que... ¿Pero qué hacías? Tengo rato buscándote. Pero, señora... ¡Shh! ¡Ya, ya! Mira, ve y riega las plantas. Pero, señora... ¡Rápido, muévete! ¡Anda! ¡Oh, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¿Y tú? ¿Cómo estás? Un poco cansado porque, en verdad, el tránsito está terrible. ¡Ay, mi amor! Óyeme, por donde quiera que uno se tira, son tapones increíbles, increíbles a toda hora. ¡De verdad! ¿Y tú? Bien, mi amor. Súper emocionada. Además, acuérdate que la semana que viene es el viaje y ya tienes todo listo. Sí. Mi amor, ¿y la señora Ruth? Que no la veo. ¡Ay, mi amor! Yo le dije que se fuera porque es su día libre, pero... No sé, tú sabes cómo es ella. Ella decidió irse a regar las plantas. No, 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 pero ¿cómo va a ser si hoy es su día libre, precisamente? ¡Ay, mi amor! Tú sabes cómo es ella. Bueno. Mira, mira esto. Estaba viendo en qué resort nos podemos quedar. Mira qué lindo. Sí. Mira, ¿y la niña? Es desde tres habitaciones. Ay, mi amor, bueno, ella hace poco llegó de clase. Por cierto, tengo tiempo sin verla. Déjame ver, déjame ver qué está haciendo. Aquí está pasando algo extraño. Yo tengo que investigarlo. Y ahora, ¿cómo podré pagar el alquiler de mi casa? ¿Cómo le daré una buena educación a mis hijos? No sé dónde puse ese dinero. Dios mío. Ayúdame. Por favor. Doña Ruth. ¿Qué le pasa a usted? Yo la estaba buscando en la cocina. ¿Qué le pasa? Nada, señor Pedro. No se preocupe. Pero claro que tengo que preocuparme. Porque usted es una persona especial en esta casa. Usted no es cualquier empleada. Si no me preocupo yo, ¿quién se va a preocupar? ¿Qué es lo que le pasa? Mire, señor Pedro, no quería decirlo, pero... Pero señora Ruth, después de tanto tiempo trabajando con nosotros, todavía usted no tiene confianza conmigo. Dígame, no se preocupe. No, 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 pero es que eso no puede pasar. Eso no puede ser. En esta casa no se puede perder un pincho. ¿Usted está segura, doña Ruth? Sí, don Pedro. Tendré que dejar este trabajo. No, 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 señora Ruth. Las cosas no se pueden llevar a ese extremo. Mire, yo le voy a dar ese dinero que se le perdió. Y... Por favor, por favor. Usted sabe que usted es una pieza muy importante en esta casa. No, señor. Lo que pasa es que hay otras cosas que me están afectando. Dígame, ¿qué es lo que pasa? Es que han habido algún inconveniente con su esposa y con su hija, don Pedro. Y por eso ya no quiero seguir aquí. ¿Pero qué le hicieron ellas? Es que me ofendieron demasiado. Me humillaron. Y ya no me siento bien para seguir aquí. Es tanto así que su hija me abofeteó. No, 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 no. Pero eso no puede ser cierto. Yo voy a hablar con ella porque eso no puede ser así. Es que esto es inconcebible. Esto lo vamos a encarar y resolver ahora mismo. Venga, acompáñame. Venga. Mira qué lindo. Aquí es donde te digo para quedarnos de vacaciones. ¿Qué te parece? ¿Verdad que está genial? Sí, está hermoso. Bueno, tu papá y yo nos quedamos, ¿eh? Venga, venga, entre. Entre. Ustedes no tienen que decirme algo. Ay, mi amor. Claro, yo le estaba comentando a la niña que como se ha portado muy bien, voy a dejar que sus amigas vayan al viaje con nosotros. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y no tienen que decirme algo? ¿Ustedes están seguras? No, papá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, sí. Seguro que no pasó nada. Mi amor, pero ella te está diciendo que no pasa nada. Y yo también. ¿O qué pasa? ¿Te dijo algo la sirvienta? Pero la señora Roo me ha dicho, en la forma en la que ustedes la están tratando. Incluso me confesó que han llegado a la agresión física. La señora Roo no es una empleada común en esta casa. La señora Roo es una persona especial. Y para que lo vayan sabiendo, es mi hermana de padre y madre. Es mi sangre. Es su sangre. ¿Qué? Papá. Fue sin querer que tomé su dinero. Te juro que no soy así. Óyeme. Vete para tu habitación. Ahora. Y tú y yo tenemos que hablar. Ay, mi amor. Qué pena, de verdad. Tú sabes que nosotros no hemos criado a nuestra hija con esos valores. Mira, Noemí. A partir de ahora, las cosas van a cambiar en esta casa. Sobre todo con lo que tiene que ver con Roo. Porque déjame decirte que todo lo que nosotros tenemos, se lo debemos a ella. Porque mientras yo estaba en la universidad estudiando, ella trabajaba para pagarme los estudios. Así que si hoy yo soy un profesional exitoso. Si yo hoy puedo decir que tengo mucho dinero, se lo debo a ella. Y ella merece respeto y el cariño de ustedes. Ay, no. En serio. Ay, qué pena, de verdad. Wow. Estoy muy impresionada. Mira, no sabía. No sabía todo esto, mi amor. Y bueno, es verdad que uno nunca debe humillar a la gente. Ruth, yo le pido de verdad mil disculpas. Y le prometo que esto nunca va a volver a pasar. Y yo le garantizo que ella también se va a comportar y la va a respetar. Bueno, de verdad, muchas disculpas. Ay, no, no me digas, señora. Mira, recuerda que somos cuñadas y de ahora en adelante todo va a ser diferente. Sabes que yo me dejé cegar. Y nada, un error lo comete cualquier humano. Está bien. ¿Me perdono? Me perdono. Bueno, mi hermana, mira. Mira, a partir de ahora, todos tus problemas económicos los vamos a resolver nosotros. Solamente tiene que decirlo. Está bien. Gracias. Y te prometo que yo voy a hablar con la niña para que te respete. Ella no es mala. Lo que pasa es que a veces se dejan llevar, tú sabes. Bueno. Y también, cuñadita, prepárense. Porque usted se va de viaje con nosotros y sus hijos. Así que pronto vamos a estar todos, todos en familia, por allá, por Europa. Y ya. ¡Gracias.